El patriota mexicano Carlos María Bustamante escribió en 1830 El departamento de Texas está ya en contacto con la nación más ávida y codiciosa de tierras. Los norteamericanos, sin que el mundo lo haya sentido, se han apoderado sucesivamente de cuanto estaba en roce con ellos. En menos de medio siglo se han hecho dueños de colonias extensas que estaban bajo el cetro español y francés y de comarcas aún más dilatadas que poseían infinidad de tribus de indios que han desaparecido de la superficie de la tierra. Bustamante se opuso a la venta de Texas y dijo México podría enajenar o ceder, imitando la conducta de Francia y la de España, terrenos improductivos que estuviesen en el África o en el Asia. Pero ¿cómo puede prescindir de su propio suelo, dejar a una potencia rival que se coloque ventajosamente en el riñón de sus estados, que mutile a unos y se quede flanqueando a todos? ¿Cómo se pueden enajenar 250 leguas de costa, dejando en ellas los medios más vastos de construcción de buques, los canales más abreviados de comercio y navegación, los terrenos más fértiles y los elementos más copiosos de ataque y de defensa? Ah, si México consintiera en esta vileza, se degradaría de la clase más elevada de las potencias americanas a una mediana, despreciable, que le dejaría en la necesidad de comprar una existencia precaria a costa de humillaciones. Debería, en el acto de ceder a Texas, renunciar a la pretensión de tener una industria propia con que mantener y enriquecer a sus 7 millones de habitantes. El plan para apoderarse de Texas estaba en marcha. Los miles de colonos anglosajones se negaron a pagar impuestos, no aceptaron tropas mexicanas en la frontera, despreciaron nuestras leyes, destruyeron edificios públicos y armaron sus propias milicias. Para completar el cuadro, llegaron cada vez más soldados mercenarios y aventureros. En 1834, era inminente la sublevación de los colonos texanos, encabezados por Esteban Austin. Para detener el levantamiento, el presidente mexicano Antonio López de Santana partió hacia la frontera al frente del ejército mexicano en noviembre de 1835. Situó a los rebeldes en la fortaleza de El Álamo a fines de febrero de 1836. Los rebeldes resistieron, recibieron la ayuda de miles de habitantes de los estados de la Unión que acudieron en masa a defender a los texanos. El 2 de marzo de este año, los representantes de Texas proclamaron su separación de México y su constitución como una república libre, soberana e independiente. El sueño de Jefferson de llevar los límites de su país hasta el río Bravo se habían cumplido. Faltaba la segunda parte, la ocupación del oeste hasta el Pacífico. La independencia de Texas, que se incorporaría a la Unión Americana en 1845 y la guerra de México en 1846, que nos despojó de más de la mitad de nuestro territorio, convirtieron a los Estados Unidos en la principal potencia americana y fue la plataforma para seguir creciendo y expandiendo su dominio. De nueva cuenta, la víctima fue México.